Hace una semana mi amigo Juan Pablo me invitó a participar en este bonito proyecto de la Asociación de Amigos de Medina Zara y me pidió que contase algo de mi experiencia sobre el yacimiento arqueológico y tengo que reconocer que mi experiencia es en realidad una asignatura pendiente porque siendo cordobés y habiendo vivido en Córdoba durante mis primeros 25 años nunca visité Medina Zara. Duele un poquito reconocerlo pero esa es la realidad. Cuando era joven quizá para mí, esa es mi impresión personal, Medina Zara representaba algo en parte quimérico yo escuchaba a muchos paisanos cuando hablaban de Medina Zara escuchaba cómo querían compararla con la Alhambra de Granada y claro, Medina Zara siempre era mucho más había sido mucho más importante, mucho más bonita, mucho más impresionante que la Alhambra y en realidad aquello a mí me molestaba. Recuerdo que cuando escuchaba esto me sentí un poco molesto porque yo pensaba la Alhambra está y nosotros hablamos de Medina Zara pero pero en realidad lo que yo veía en fotografía eran unas ruinas que no estaban por desgracia en aquel momento del todo bien bien conservadas Esa realidad por suerte ha cambiado Medina Zara ahora es Medina Zara y no es necesario establecer ninguna comparación con con ningún otro de nuestros monumentos y sé por fantásticos vídeos que he podido ver que ahora sí estamos conservando y recuperando ese patrimonio tan importante después de 25 años yo marché a vivir a Barcelona ahora en la actualidad resido en Noruega en un pequeño pueblecito a más o menos 40 minutos de Oslo y tengo la fortuna de poder regresar a Córdoba a casa dos o tres veces al año este verano no será posible porque bueno sabéis este tema que tenemos con la pandemia pero siempre que hemos regresado hemos tenido la intención de visitar Medina Zara aunque sigue siendo una asignatura pendiente porque a veces porque hace mucho calor como ya sabéis a veces porque el tiempo se va agotando nunca lo hemos hecho en nuestro último regreso este mismo invierno compramos este pequeño libro para mi hijo que tiene 6 años y la idea era que este mayo que nuestro plan era poder viajar si iríamos a Medina Zara esta vez sí que sí que la podríamos visitar y disfrutarla bueno los planes se torcieron no han podido salir con lo cual sigo con la asignatura pendiente pero estoy convencido de que de que la próxima vez que regresemos a Córdoba no sé si será ya en este 2020 o en el 2021 vamos a poder vamos a poder visitar nuestro fantástico yacimiento arqueológico de Medina Zara y ahí sí podré tener esa primera experiencia y espero poder compartirla con mi amigo Juan Pablo un saludo desde Noruega con mi amigo Juan Pablo y con mi amigo Juan Pablo y con mi amigo Juan Pablo con mi amigo Juan Pablo y con mi amigo Juan Pablo